Hola, buenas tardes, mi nombre es Julio César Pérez Díaz, chef ejecutivo de los restaurantes de Iquias, de Media de Icatán. El día de hoy les vamos a cocinar una deliciosa fava asturiana. Para fava asturiana vamos a necesitar costillas de cerdo, pimentón dulce de la vera, orejas de cerdo, en este caso las tenemos que cortarlas en jugos, un poco de consomé de pollo, azafrá, chorizo español, bolsilla de arroz, cebolla, tomate, unas hojitas de laurel, dientes de ajo y el elemento esencial que es las anubias, anubias blancas, que estas vamos a comprarlas en el mercado, obviamente ya tenemos las de nuevo precotidas para no perder tanto. Y por último le vamos a dar un toque con un vino blanco de la río. Vamos a empezar a hacer el procedimiento de cómo realizar nuestra fava, ya vamos a una sartén, lo ponemos a reventar, le agregamos un poco de aceite de oliva, dejamos este aliente, y enseguida le vamos a agregar el ajo, que lo picamos muy finamente junto con la cebolla. Vamos a dejarlo, ¿vale? Y vamos a sofreírlo un poco. Tenemos ya nuestro ajo acitronado, y enseguida vamos a agregar las orejas de cebo, que también también las tenemos cortadas en cubos muy pequeños y vamos a dejar que se doren un poco y que tomen un poco de color revolviéndolo con el ajo y a fuego alto de preferencia y tendríamos que estarlo cuidando para evitar que se nos quede bien ya tenemos las orejas previamente doradas junto con la cebolla y el ajo lo que vamos a hacer es retirarlo después de un rato lo separamos lo ponemos en un plato para reservarlo regresamos a la salte como fuego agregamos un poco más de aceite de oliva y enseguida vamos a poner las costillas que ya las tenemos cortadas en cubos pequeños y sazonadas con sal de grano y pimienta negra agregamos las costillas del sate y vamos a dejar que esto es igual se doren ya tenemos las costillas previamente doradas lo que vamos a hacer en una olla voy a poner el consome de pollo llevarlo a fuego y después vamos a agregar las costillas que ya doramos a ese consome junto con la oreja y dejaremos hervir un poco esto se tarda aproximadamente unos 10 minutos bueno ya tenemos acá las costillas con las orejas claramente cocidas en el fondo de pollo antes lo que hicimos fue rallar el tomate picar un poco de ajo y sofreírlo con un poco de aceite de oliva y debe quedarse el tomate frito de forma pastosa vamos a agregar una cucharada vamos a agregar una cucharada a nuestro a nuestras costillas con un pollo vamos a agregarle el licitado dulce de labera y agregaremos la morcilla porque se va a ir cociendo junto con la costilla el chorizo español y vamos a agregarle unos 5 minutos mas ya tenemos listo acá nuestras costillas bien cocidas unos chorizos ibéricos el jamón ibérico una parte del jamón ibérico y la oreja recordemos que le pusimos el sucrito de tomate el polvo de pollo ahora le agregaremos la oreja las alubias que también ya las debemos cocidas en este caso lo vamos a hacer con cuidado para que no se nos este para que no se desenteren por completo las alubias vamos a integrar las alubias a nuestro caldo de forma envolvente listo para no batirlas agregamos el resto y bueno acá vamos a agregar las hojitas de laure tres hojitas de laure vamos a agregar un chorro de vino blanco que esto lo vamos a dejar de vaporizar para esto tiene que llegar a dormir unos tres minutos y bueno ya casi tenemos lista nuestra jugada pero amigos ya tenemos lista nuestra jugada de panina la soliana como podemos ver acá se han integrado todos los ingredientes y se ve súper exquisita vamos a servirla de preferencia siempre sirvan en un bolondo o en un plato sopero para terminar por completo nuestra pavada vamos a decorarlo con algunas rachitas de jamón ibérico lo tenemos por acá lo tenemos por acá lo vamos a enrollar o también lo pueden poner tal como es la brocha y esto le va a ayudar a tener mucho más sabor ok amigos tenemos lista nuestra pavada asturiana ok amigos gracias por estar con nosotros en este video de la pavada asturiana espero que les haya gustado y les haya quedado fascinante así como quedó ahora está por supuesto los esperamos para más videos y ya no se olviden quédate en casa gracias